Estaba pensando en ti y en esta última no Estaba pensando en ti y en esta última no Y me viste 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 Con otro hombre, eso es mentira Hay amor mío, pero Hay amor mío, pero Hay amor mío, pero Hay amor mío, pero Estaba pensando en ti, ni en esa última noche Estaba pensando en ti, ni en esa última noche